Oye, mami, vamos, no me importa si no tenés chavo, a pelearle y fumarle hasta los de los que quiero. Y así tenés como ser, y nunca sientiste iguales cuando ya estabas con él. Pal carajo, pal carajo, pal carajo, pal carajo, pal carajo, pal carajo, ese es mi motivo. Bájate los pantalones, sube los sentidos. Y con permiso, te los meto en la cama y contrapiso. Oye, mamita, ya sé que te citan, pero pa' verme necesitan una cita. Ay, pobrecita por el diálogo. Ven pa' mí, mami, está ahí, dame algo. Wey, 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 sientan esto. Quiero perderme en tu cuerpo, carajo, con el tiempo. Por lo menos tengo que tranquilizar, porque tú en mi vida, mami, se me va a hacer mal. Te vas enamorar, te vas enamorar. Te lo digo otra vez, mamita, te va enamorar. And that's not what I'm trying to do. I'm trying to put that pussy to the sky, turn blue. And taste my body all over, up and down, just with your tongue. You make a nigga use no glove, you make a nigga use no glove. Slip and slide, cause you got that wet push seat. Hot, hot, you can get hype and grab on me. Don't let me go. 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 Scratch my back. Smack. And start the choke. I finally got you out here. You start the moan. I gotta get it. Until you shake. Ven aquí, mami. Give me that earthquake. Oye, mamita, that's the way you be. Oye, mami, that's the way I see. Si tú no quieres estar acá con me. Vamos allá y se lo metas tu comas. Porque yo no digo bye. Again, mami. Nice try. I know, I know, I know the rules. I know, I know, I know the rules. I know, I know, I know the rules. I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know the rules. I like it.